Hola chicos, hola mis otra vez, hola mis de nuevo. Bueno, en ciencias vamos a ir a la página 154. Hola mis otra vez. Hola mis que página dijo? 154 por favor en la parte de arriba. Bueno mis, 154. 154. Vamos a tener cajón mis. Uy no Santi, mira que tenemos un montón que hacer. Bueno, les voy a compartir la presentación y se recuerdan de poner la fecha de hoy. Bueno, todos ven la presentación ahí? Sí mis, sí mis, sí mis. Espérame que se trabó esto. Sí mis. Bueno, entonces dice contaminantes. Bueno, contaminantes y cadenas tróficas, ¿verdad? Ese sería el tema de hoy. Lo escriben en su cuaderno, por favor. Bueno, dice ecosistemas contaminados. Hemos aprendido que las actividades humanas, eso fue lo del tema que vimos ayer, generan desechos, ¿verdad? Que pueden llegar a contaminar los ecosistemas, ¿verdad? Dijimos que había, a ver, ¿cuáles eran los tipos de contaminación? ¿Quién se recuerda? Fue lo que vimos ayer. Del aire. Del aire. Había contaminación del aire. Del agua. Del suelo. El agua y el suelo. El suelo, ¿verdad? Muy bien. Estos contaminan, ¿verdad? Cada uno de los ecosistemas, ¿verdad? De distintas formas. Y tenemos acá por un ejemplo, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, acá hay varios, dos ecosistemas contaminados, ¿verdad? Bueno, entonces el tema de hoy incluye las cadenas tróficas, ¿verdad? Que estas son sustancias contaminantes que pueden estar en el ambiente, ¿verdad? Ingresan a las cadenas tróficas incorporándose, ¿verdad? Los organismos que las constituyen, ¿verdad? Como por ejemplo acá tenemos la planta, luego la mariposa, el sapo y la serpiente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si esta planta está en agua contaminada, entonces, por ejemplo, si se la come la mariposa, ¿verdad? Puede ingresar a su organismo estas sustancias contaminantes, ¿verdad? Y si el sapo se come a la mariposa, igual, ¿verdad? Entonces, ingresa estas sustancias contaminantes a su organismo. Y lo mismo sucede con la serpiente, ¿verdad? A la hora de comerse al sapo, ¿verdad? Como él ya había comido mariposa y la mariposa ya había comido la planta, Entonces, si estaban con sustancias contaminantes, entonces, prácticamente todos comieron sustancias contaminadas, ¿verdad? Luego tenemos acá... En algunas ocasiones, ¿verdad? Se fijan en los tejidos de los organismos, ¿verdad? Productores en otras, ¿verdad? Quedan en la superficie de estos y hasta los consumidores puede llegar, ¿verdad? Como por ejemplo acá, si ustedes se dan cuenta a la hora de estar contaminada el agua, ¿verdad? O sea, quiera que no afecta el ecosistema, ¿verdad? Y acá, en este caso, hay una bolsa ahí. Hay bolsas y pueden quedar atrapados ciertos animales, ¿verdad? Como por ejemplo acá, miren el pulpo. Y acá este animal que prácticamente está dentro de una bolsa, ¿verdad? Y todo esto pues lo ha creado el ser humano, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces tiramos la basura en el suelo, ¿verdad? Y esto hace que otros animales pues queden atrapados igual que en el agua, ¿verdad? Mis, ¿y qué pasa si ese avión nos quitó la comida a nosotros y se llevó con todo en bolsa? ¿Y a él mismo se enredó? No lo entiendo. Póngase que están en la playa. Ay, Javi. Bueno, luego tenemos acá la bioacumulación, ¿verdad? La bioacumulación es el proceso, ¿verdad? De acumulación de sustancias químicas, ¿verdad? En organismos vivos, ¿verdad? Como por ejemplo acá, como les decía, ¿verdad? Que las plantas, por ejemplo, acá la vaca se come a la planta. Imagínense que esté contaminada. Entonces, a la hora que nosotros nos comamos, por ejemplo, un pedazo de carne, puede hacerle daño a nuestro organismo, ¿verdad? Porque la vaca ya había comido plantas contaminadas, ¿verdad? Con sustancias contaminadas. Luego... Tenemos, ¿verdad? Como les decía, la bioacumulación o amplificación biológica, ¿verdad? Consiste en el aumento de la concentración, ¿verdad? Del contaminante. A medida que se avanza en las cadenas alimentarias, ¿verdad? La acumulación se produce porque estas sustancias, ¿verdad? Son difíciles o imposibles de eliminar, ¿verdad? Una vez que ellas hayan sido incorporadas por el organismo y sus efectos, ¿verdad? Pueden ser variables, pero siempre pueden ser negativos, ¿verdad? Quiere decir, por ejemplo, acá, ¿verdad? Si se dan cuenta, acá en el cuadrito de color naranja dice contaminación, ¿verdad? Todo lo anaranjado es contaminación. Entonces, por ejemplo, si el pez consume algo contaminado, ¿verdad? Si se dan cuenta, con el paso del tiempo, el pez cada vez se va contaminando más, ¿verdad? Y a la hora que nosotros nos comamos esta mojarra, ¿verdad? Nos puede causar daño a nuestro organismo, ¿verdad? Bueno, la bioacumulación, ¿verdad? Es particularmente peligrosa para los consumidores terciarios y cuartenarios, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar esto con la pirámide. Entonces, como por ejemplo, los carnívoros y el ser humano. Ya que cada vez que se alimentan, ingresan importantes concentraciones de las sustancias tóxicas en el cuerpo, ¿verdad? Como les decía, que nosotros también estamos, ¿verdad? Entre los cuartenarios, porque nosotros pues somos herbívoros y también carnívoros, ¿verdad? Bueno, acá tenemos la pirámide trófica. Ustedes la tienen en su libro en la página 154. Bueno, esta pirámide trófica muestra la concentración de sustancias tóxicas. Quiere decir que todo lo que está acá, ¿verdad? Está contaminado prácticamente. Entonces, en los organismos va aumentando, si se dan cuenta. Acá están los productores, ¿verdad? Y al consumir, por ejemplo, los gríos se comen la planta, como les decía. Entonces, ya no solo los productores están contaminados, sino también los gríos, ¿verdad? Acá, en los consumidores secundarios pasa lo mismo, ¿verdad? A la hora de que las ranas se coman, los gríos, y estos estaban contaminados, lo mismo les sucede a ellos, ¿verdad? Se... ¿Qué manda? O sea, que es como el coronavirus. Los productores son alquinos y lo repartieron en todos los países. Entonces, si se dan cuenta, todos los consumidores, ¿verdad? Tanto el nivel primario, secundario, terciario y cuartenario, están contaminados, ¿verdad? Porque cada uno se va alimentando de cada uno y el cuartenario, este sí se alimenta de todos, ¿verdad? Nosotros estamos entre el cuartenario, ¿verdad? Porque nosotros somos carnívoros, como les decía, y también comemos plantas, ¿verdad? Herbívoros. Entonces, cada vez produce mayor daño, ¿verdad? Como les decía, los niveles superiores son los que afectan más. Y, bueno, acá les voy a hablar un poco de los productores, ¿verdad? Como ustedes saben, acá está en la pirámide, los productores primarios son las plantas, ¿verdad? Todas las plantas terrestres y acuáticas, ¿verdad? Incluidas las algas y algunas bacterias. Todos estos son los productores, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente nivel, que serían los consumidores primarios, ¿verdad? Acá están todos los consumidores primarios y son los animales herbívoros, ¿verdad? Que se alimentan solo de vegetales. De estos obtienen, ¿verdad? Energía y los nutrientes, ¿verdad? Acá tenemos el ratón, el grío, una abeja, una mariposa, una oruga y una hormiga, ¿verdad? El siguiente serían los consumidores secundarios, ¿verdad? En los secundarios, ¿verdad? Que son más que todo los carnívoros que se alimentan de los herbívoros, ¿verdad? Obtienen energía mediante la caza. A la hora de que estos cazan, ¿verdad? Contienen energía, ¿verdad? Mediante la caza de estos animales. Siguiente nivel serían los consumidores terciarios, ¿verdad? Bueno, los consumidores terciarios son los animales que se alimentan de los consumidores secundarios, ¿verdad? Y es importante destacar que estos animales pueden ser omnívoros o carnívoros, ¿verdad? Por lo tanto, su dieta alimenticia no solo se encuentra basada en la carne, sino que también pueden incluir las plantas, ¿verdad? Luego tenemos el siguiente nivel, que serían los consumidores cuartenarios, ¿verdad? Como les decía, estos se alimentan de organismos de cualquier nivel inferior, ¿verdad? O sea, puede ser de cualquiera de estos animales, ¿verdad? Y entre los consumidores cuartenarios están, por ejemplo, los cazolares, los leones, las águilas, los tigres, los tiburones, los cazolinos. Y el ser humano. No hay nadie que se coma los leones, los tigres, las águilas y todo eso, ¿verdad? Bien, los humanos. Por ejemplo, bueno, quizá no los leones, pero como por ejemplo, hay personas que comen cazolinos. La caza furtiva a mí es cuando le quitan los cuernos a los rinocerontes. Me dice usted, ¿sabía que allá en México hay un restaurante que vende Carmen y veo cocodrilo y de un montón de... Me imagino yo, los chinos se comen hasta las cucarachas. Yo estaba viendo un documental y cabal salían el montón de cucarachas y las envuelven en chocolate. Sí, mis chinos se comen a los perros. Comen tarántulas. Oye, los chinos se comen a los bachinos. Hasta ratas, ¿no? Hasta ratas con alas, que son los bachinos. No, mis, a mí me da el infarto comerme eso. Mis, ellos son los chinos, son los consumidores cuartos. De arios. No, mis, los chinos son los consumidores cuartos. Pero los... Los primarios. Los cuengan hasta pata de abris. Los cuenarios, entre los cuenarios. Ellos sí se comen todo. Bueno. Entonces, ahora vamos a ir a la página de nuestro libro. Solo falta que diga que se comen pata de búho. Cabal de repente. Bueno, vamos a ir a... Se me acordó de la página 128. Página 128 de su libro. Nos atrasaron un montón. Hasta la talla. Imagínate. Imagínate que... 128. 128. ¿Qué, mis? ¿Qué, mis? ¿Qué, mis? ¿Qué, mis? Yo quiero probar serpiente. Yo quiero probar serpiente. Yo quiero probar serpiente. Serpiente. Que asco. Para eso mejor comete un pescado que es lo mismo, solo que... Describe el impacto de las acciones del ser humano en el ambiente. Por ejemplo, quema y tala de árboles. A ver, ¿qué podría afectar acá? Que hay menos aire puro. Muy bien. Puede afectar el desarrollo de la naturaleza, de algunas especies, también las que están en peligro de extinción, ¿verdad? Otras cosas. Bueno, entonces colocamos acá, como ustedes habían dicho, que la pérdida del bosque, ¿verdad? Afecta el desarrollo de la naturaleza. Lo colocan en su libro. Luego, la siguiente dice... Casa de animales y animales silvestres. Sí, es que estamos extinguiendo a los pobres animalitos. La extinción de los animales, la biósfera también, el ciclo natural de los seres vivos en los ecosistemas. En la contaminación. Y es que ya no vamos a tener agua pura y... Pero eso no tiene nada que ver. Bien, porque entonces ya no vamos a poder tomar agua. ¿Qué es lo que tiene que ver. ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es lo que tiene que ver, verdad? ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Podría tener agua pura y todo el medio? ¿Y nada? ¿Qué es lo que se ve? La actividad número dos, una con una línea de situaciones con la secuencia que produce. La contaminación del suelo, ¿cuál sería la contaminación del suelo? La pérdida de vegetales que alimenta a muchos organismos vivos. La pérdida de vegetales que alimenta a los que vivan en el suelo. La suplente contaminación del aire. La destrucción del suelo, el aumento del cáncer de la piel. Contaminación del agua. A ver, ¿cuál sería la contaminación del agua? La última contaminación del agua. ¿Qué sería? La verdad es que hay un ecosistema marino. Es que él está rayando la pantalla, ya se está pasando. ¿Qué manda? Están rayando la pantalla. Yo les voy a desactivar eso. Miren mi animal favorito, es el tiburón. Bueno, luego dice, siguiente actividad. Miren, ahora la actividad número dos, la vamos a dejar, perdón, tres. La vamos a dejar pendiente porque no hemos visto lo del sistema solar, ¿verdad? Bueno, luego acá la actividad número cuatro, ¿qué manda? ¿Usted conoce el megalodón? ¿Ese es mi animal favorito? Sí, el mío también. Es un tiburón que casi me... Es un megalodón, yo sé lo que en la era de los dinosaurios. Sí, porque es más grande que una ballena, mis. Sí, mis, se podía comer tres ballenas. Bueno, chiquito, ¿verdad? Es un tiburón que come de un mordisco y usted ni siquiera es el mismo monstruo. Bueno, actividad número cuatro, observa la ilustración y responde. A ver, ¿cuál de estas etapas iría primero? Habla sobre el ciclo del agua. ¿Cuál sería el primero? Evaporación. Miren acá. La dos. El agua líquida cae en forma de lluvia, nieve o granizo, ¿no? ¿Cuál sería la número uno? Evaporación. El sol calienta el agua. El sol calienta el agua de la superficie terrestre y lo evapora. Es la evaporación, pero sería la uno, ¿verdad? Donde está acá. El sol calienta el agua de la superficie terrestre y la convierte en vapor. Entonces, acá colocaríamos uno, ¿verdad? Siguiente dice la dos. ¿Cuál sería la dos? El agua líquida cae en forma de lluvia, nieve o granizo. ¿Qué está el vapor? El vapor, ¿qué sería? Mientras sube el vapor, el agua se enfría y pasa a las nubes. Sería acá, mientras sube el vapor, el agua se enfría y pasa a las nubes. Muy bien. ¿Ese era el número dos, Miss? Ajá. Entonces, habíamos dicho acá el número uno. Acá, dos. Bueno, ¿cuál sería el número tres? El agua líquida cae en forma de lluvia, nieve o granizo. Sí, la temperatura atmosférica es muy baja. El vapor del agua pasa del estado gaseoso a sólido. Así se forman pequeños cristales de hielo. Ajá. Muy bien. Sería el número tres. La número cuatro. Ahora sí. El agua líquida cae en forma de lluvia, nieve o granizo. ¿Verdad? Algunas y parte de ellas se filtra a través del suelo. Bueno. El número cinco está acá, ¿eh? Los animales y las plantas beben agua. Luego la pierden por la transmisión y la respiración. Ya que está fría el agua, ¿qué pasa? El calor del sol derrite la nieve o el hielo glaciar. Entonces, se forman lagos y ríos. Ajá. Ahí está. Ya que está ese hielo granizo, ¿verdad? El sol calienta otra vez el agua y la derrite. Bueno, la número seis, ¿cuál sería? Que hay agua líquida en los ríos y lagos. Sí, misa, es esa. Se filtra. Y acá los animales. Ah. Y la número siete. Y la siete es, cae agua líquida a los ríos y lagos. La una y parte de ellas se filtra a través del suelo. Aquí veis, está funcionando, ¿verdad? Dibuja un ecosistema de agua dulce. Dibuja un ecosistema de agua dulce. El río dulce. Ajá. El río dulce. El río es dulce. ¿Está bien? ¿Está bien? La página 132 y para eso cada uno de ustedes no va a ir. Bueno, entonces dibujan ustedes el ecosistema de agua dulce. El ejercicio tiene que estar. Hay que dibujar un ecosistema así, es que no, porque no vamos a ir. Yo no sé cómo hacerlo. Yo tampoco. Ni yo tampoco, ¿mis? Un río. Lo podemos sacar por internet, ¿mis? es un río con granitos de azúcar arriba con patos, planchas los ríos los lagos pero yo creo que los ríos están abajo de un barranco o algo así no necesariamente estás loco no, pero bueno te voy a limpiar así así te voy a alejar tu boca del micrófono también puedes tener un sistema de agua mira los ríos de las amazonas no están exactamente en un barranco no puede ser los de agua los ríos los lagos los pantanos mis hay un río que es de agua es de agua salada no sé en qué parte exactamente está mis pero es salada el río el río no puedo dibujar se lo dibujo yo se lo dibujo yo que si no sabes la opción el río de las vacas era río dulce o siempre estaba así ¿qué es lo que es? es de morrelo ¿qué es eso mis? es parece un sombrero de mariachi es una planta mis parece un sombrero de mariachi ¿alguien que dibuje un pez? yo 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 javi dibuje un ¿qué le pongo a dibujar a usted? un pato sí lo siento pero yo no tengo el lápiz ese para ¿un anda? yo no tengo el lápiz ese para dibujar ahí mis no me salió el pescado en la pantalla les tiene que aparecer mis lo puedo dibujar yo no mis ustedes digan que es agua ¿qué pasó Javi? voy a buscar un pato un pez sí es así un pez sí aparece el lápiz ahí ¿promis? no sé ni siquiera en la pantalla sí aparece un lápiz ¿promis? sí arriba del micrófono hombre ¿de dónde? es que Javier está en computadora no está en tablet ni en teléfono mis yo quiero dibujar el pato ¿qué manda? me metería yo quiero dibujar el pato mis sí puedo dibujar el pez ¿a quién puse a dibujar el pato? yo mis Javier yo mis Samuel dibujé una planta una flor una flor una flor mis ¿me acepta desde Zoom? desde mi celular no porque igual ya se puede igual ya se va a acabar igual ya se va a acabar la clase Javi cinco minutos mis ahí está mis pescaditos mire mis ahí está ajá ala pero ¿por qué sale ahí? ¿y mis? ¿y yo qué dibujo? Dominico ¿a usted le toca dibujar el pato o no? ¿no me? ah un árbol un árbol árbol mis acépteme sí dibujo y yo dibujo otro pez y ¿cuál es la cena que suena? ¿cuál es la otra? vengo y yo voy a dibujar un pato ¿qué no? Javi igual ya se va a acabar la clase ahora sí ya encontré la ¡ajá! mi hermano me veo mis amores está dibujando un rito está está muy bonito ¿me reconoce? Mils borre todo qué feo se mira ay no jala no hombre no se pasen a ver bárralo todo dejen de hacer eso ¿se terminan su ecosistema de agua dulce? ya ya bueno ahora vamos a ir a la página 131 ay jambro dice responde las siguientes en la imagen que ha pasado la historia tiene que salorizar la imagen cada uno de los colores que dice ahí vamos a contestar las preguntas dice ¿en qué tipo de ecosistema vive el organismo de la imagen? en agua en el en el mar en el mar ¿qué sería? ¿dulce o salado? salado salado tema de agua salada ¿verdad? ¿bis? ¿sería comido pulpo? no es bien rico mis es lo que bien chiquito ay no un megalodón no se alcanzaría como para un mes ¿verdad? mis los chinos se comen los pulpos vivos en serio mis en el se dan pulpo mis y hablan mis y hablan y hablan así mis mis los chinos se comen los caballitos de mar en serio bueno número dos chicos número dos ¿cuáles son las características de este sistema y donde vive el organismo de la imagen? en un lugar así mis por ejemplo en un lugar así con arrecifes para camuflarse en un lugar grande vive en agua salada y también en el en arrecifes también para camuflarse tamuel no te acerques mucho al micrófono porque se escucha hasta cuando respiras gracias Santiago deja de hacer así hombre me quedan 33 segundos bueno la número tres dice ¿qué factores abióticos identificas en la imagen? ¿cuáles a ver ¿cuáles son los factores abióticos? un pulpo no la caracola mis no las algas el no ustedes están diciendo los abióticos el agua el agua mis pero ahí no se me necesitan el agua y arena mis vamos a pintar el pulpo sí lo tienen que pintar luego dice que estos organismos se pueden encontrar en este ecosistema ahora sí sería algas y caracolas algas bueno bien chicos entonces se colorean esa página me envían por favor miramos en sociales de todas las actividades que hicimos en el libro y se recuerda que la número 3 no la tenían que estar adiós el agua adiós chicos adiós adiós mis amig